Muy buenas a todos y bienvenidos a la vigésima parte ya de Pokémon Dark Rising. Bien, nos quedamos aquí después de ganar la medalla de este gimnasio de tipo hielo, por cierto. Y, bueno, nada más, vamos a salir de este pueblo ya porque en absoluto interesa ya. Así que, sí, 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 vamos a ir a la acción, vamos a ir ya porque no tenemos que hacer nada más aquí. Ya lo investigamos todo el primer día que vemos en la ciudad alta, así que nos podemos ir sin dejarnos nada. Vale, pues vamos a ir por aquí, que por lo que veo hay entrenadores, vamos a luchar, no, vamos a deprimir al equipo, que no sé cómo vemos los poemas, 53, 55, 55, etc, 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 etc. Vale, vamos a seguir convirtiendo ahí mientras, sin ningún problema. ¡Vamos a ver! ¡Skarmory! Vale, pues perfecto porque el robustez no funcionará como debería funcionar. Y el Puño Fuego lo matará porque es de ataque especial, así que Skarmory ya se va a ir despidiendo ya del combate. ¡Oh! ¿Cómo? Va a aguantar el... Uff... Increible. Tiene... Tiene chaleco asalto este... Este Skarmory. Ehh... Pfff... Cabeza... Cabeza dozen mismo lo agotaremos igual. Es especial también, así que... Buena. ¿Y que más me sacas? Buffalands. Tengo ahora... Buffalands en espe... En especifico. Este tipo de prende terremoto. No se... Le voy a poner cabeza dozen. ¿Que? No se que ha pasado. No se que ha pasado. Por pasar lo rapido. Me pasa esto. Se ha hecho precio. Lo cual se ha subido su defensa especial. Así que vamos a ir por brelum. Y vamos a empezar a pegar con... Uh... Tanta espada. Cuidado. Cuidado con esto. Vamos a empezar a pegar con... Con esto. Eh... Buffalands es relativamente lento. Así que... No se si debería... Así que tenemos primero. Y lo voy a aguantar. Lo voy a aguantar con un... Maldito PS, tío. De verdad. Falla la avalancha. A ver. Perfecto. Y... Me hubiera quitado más del metal de la vida. Seguramente. Pero bueno. El ultrapuño ya lo sentencia. Por miedo a fallar el... El ancho alto. Así que bueno. Eh... Buffalands acaba de morir. Este es el nivel 54. No se si voy a prender algo. No. Y todos quedan subiendo un poco... De... De nivel. Vamos a seguir de momento con... Con... Con mi tini de primero. ¿Por qué no? Hola. Ya, ya. Se que no afectan. Hola. ¿Cómo va a ser? Hola. Vale. Vale, 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 vale. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Wachok. Vale. Pues para Wachok vamos a... Vamos a ir con un puño juego directamente. No... No hay... Nada que pueda salir mal. Me hace cabezasocin sin sentido alguno. Pero bueno. Eh... Zepstryka. Vale. Ningun problema tampoco con Zepstryka. Otro puño juego. Podría hacer de cabezasocin ahora que lo pienso. Pero bueno. Encima lo quemo. Si me hace algún ataque físico que no creo. Sustituto. Vale. Pues te vas a morir tú por la quemada con el sustituto puesto. Adiós. Es gracioso porque vuelve el sustituto pero... Pero se muere. Es decir... Eh... No hace nada más. Duosión. El doble rayo es físico en este caso. Pero... Me voy a ver cuenta de que tiene McTinny en este... Este juego. Ups, perdón. Tiene más ataque que tenga especial. Sorprendente. Sorprendente. A ver. Sorprendente no. Porque McTinny es un Pokémon físico. Pero... Como tiene todos los ataques especiales. Pues... Me ha sorprendido. A ver el doble rayo que le quita. Lo mata, ¿no? Si. Era muy bien McTinny de cara a la liga. Ya dije que no... No tenía previsto hacer más cambios en el equipo. Que de poquito llevo el equipazo. Así que... No creo que haga más cambios, la verdad. Eh... Tiene una mala pinta este botín de personaje. Aquí tiene... No sé... Especial... Algo raro. Esto es un cazabichos, ¿no? En teoría. No es el que lleva. Si. Cazabichos. Pues... Aridos y Aguantula. Pues... Puño fuego aquí. Y aquí... Eh... ¿Hidrobomba? Si. Tal vez la morirá tener unas defectas horribles. Aridos tampoco se queda corto en este aspecto. Así que probablemente también muere el hidrobombón que no sea muy eficaz. No. Chupavidas. Vas a hacer chupavidas al día de las 53. Madre mía. Eh... Puño trono. Y aquí... Chispa. Vale. ¿Y tú? ¿Me hablas? ¿No me hablas? Es decir, es un personaje normal el corriente, ¿no? Si. Me ganio. Me ganio. Me ganio. Hostia. Iniciales, ¿no? Por aquí. Eh... Vamos a seguir con... No. No mierdas. Da por... Por esta puño fuego. Este tiene más ataque, pero creo que sale más recta al hacer puño fuego. Eh... Vamos a seguir con... Poder pasado. ¡Dios! Es un movimiento huevo. Vale. No me quita nada. Y fuera. Mira, Irem no tiene ataque apenas. Así que... Tengo un problema. ¡Abrelo! No debería haber problemas para matar a... Abrelo en teoría de un puño fuego. Ahí está. Vale, vale, vale. Pues... De momento vamos muy bien, eh. De momento vamos muy bien en este capítulo. El juego se está haciendo menos complicado de lo que era antes. Que antes era increíble de... De difícil. Era muy, muy chungo. Y bueno, ahora se está como... Tranquilizando un poco, por así decirlo. Tauros. Vale. Eh... De intimidación. Le... 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 Me da igual a los dos, la verdad. Porque uno... Lo voy a atacar con... Cabeza doceina. Ah... Este... Y con este voy a hacer un chispa. Puede ser un rayelo también, pero un chispa me seguro que... Que muere. Más que nada. Porque da por stab y todo. Es menos potente, sí. Eh... Chispa que rayelo, pero... Oh... Me ha reto suceder. Vale, pues... Incimo no lo paralizo. Y lo mato, así que... Si, cabeza doce incierta. Si, si, si. Y aquí... Chispa otra vez. Golpe aéreo. ¿Qué ha pasado? No me entero de lo que pasa cuando paso rápido. Ah, derri... Habrá fallado el derribo, lo más seguro. Uff... Vaya ataque tiene Tauros. Tendré que curar a ambos. Este es el 157. Tendré que quitar el respeto de experiencia. Puesto Drago. No me interesa para nada. Para nada me interesa. Bueno... Pfff... 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 Bueno, va. Pfff... Yo que sé, es que... Para poner... Es que es de soporte. El gran dragón... La verdad que el tipo de dragón este gran chombe es de soporte más que nada. Porque... No creo que los use muchas veces. Vale, y sigo por aquí avanzando. Y me encuentro... Vale, aquí arriba un combate y aquí un combate doble, ¿no? Sí. Voy a currarme a Victini. Con lo que sea. A ver si tengo algo por aquí. Super Repelente... Hibermoción, sí. Hibermoción, sí. Hibermoción mismo, ¿por qué no? Tiene muchos peces, al nivel 50 Victini. Vale, eh... Líguito, ¿pokémon salvajes de esta zona? No lo sé... No... 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 No había visto aún. los pones salvajes en esta zona. Sería un cazabilloso. No es... hay un... un ornitólogo... Como me refiero. ¿Raflet? Pues... Puede tener más... Raflet... Y murirá, evidentemente. Pidgeot, vaya por qué no hay una... Este creo que morirá, es el peor pájaro con diferencia de los seis que han sacado. Pájaro osado. Vale. Y ahora pues, otro puño trono, porque no. No he visto el pocos que he sacado, estaba pendiente del móvil. No me deja el ataque, así que, de decirme deja el ataque, pero tengo un ataque especial con puño trono, así que... Como si no me hubiera hecho nada. Combate doble. Eh, Lantern aguanta bastante bien con el segundo gran cantidad de EPS. Así que me voy a ir de fábula. Es peor y Umbreon. Eh, mira, doble rayo aquí. Y rayo confuso aquí. Es peor y tiene una defensa horrible, así que debería morir. Ahí está. Y el rayo confuso al menos para aturdir un poco a Umbreon, ya que con ataques especiales no puedo hacerle absolutamente nada. Tiene una defensa especial realmente increíble. Increíble. Tiene sincronía, pero creo que no afecte con la sincronía el confuso ahí está. Y no se va a golpear así mismo. ¿Me va a hacer? Vale. Da igual eso realmente me va a hacer... Eh... Mal de ojo, pero bueno, yo voy atacando... Eh... Con esto que es físico, que tiene mucho más de... Tiene casi 400 defensa especial hombre, en coger 394. Y defensa física no tiene tantas, pero tiene bastantes PS. Bueno, si tiene maldición, que puede joder bastante. Eh... Se va a confundir. Vale. Pues... Eh... Punto Trueno, mismo, y... Da igual, si lo atacarán antes Victini, así que da igual. Está muy bien, eh, que Victini tenga Punto Trueno. Me va de fabula, la verdad. Vale, hay algo más por aquí arriba. Vale, es que hasta hay unos entrenadores estos, no, 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 no paran. No paran de ser mis entrenadores. En fin, eh... Wipsicont. Bueno, fuego. Y ya está. No, no me lo hace ya, tengo Wipsicont. Lo cual me extraño bastante. La verdad, Wipsicont es un juego muy rápido. Y... Jinx, vale. Vosotros... Parece que... Hoy salen todos... Lo acabando de oír es el tipo fuego. No sé, es lo que... Es la... La sensación que tengo. Jinx también tiene... Ah, no, claro, pero es un defensa especial. A lo mejor lo aguanto, no lo creo. Sí, lo voy a contar. Tenemos defensa especial que defensa. Me da igual que hagas maquinación, la verdad. Porque ahora te voy a hacer... Eh... Un Punto Trueno. Y te vas a ir por donde has venido. Querido Jinx. Vale, por fin he subido Victini. Así que ya puedo reemplazarlo como líder del equipo. Y si ahora que me voy subiendo, eh, poco a poco. Eh... A ver... 55. Eh... Eh... Madre mía, era Troll. No es otro tipo fuego. Y a este se lo voy a poner a... A... Linterna? Sí, se lo voy a poner a Linterna. Item. Eh... Take. No. A ver la experiencia de todos. Este... No, este no, porque este va a subir en seguida. ¿Me estoy interponiendo al interno o a Brelum? Creo que se lo voy a poner a Brelum. ¿Dónde está? Ok. Vale, pues ya está. Y antes de subir por aquí creo que había... ¿Eh? Perdón. ¿Me deja ir por ahí? ¡No! ¡Mierda! Quiero ir por abajo. Da igual. ¡Boldor! ¡Joder! Pues nada, voy a tener que cambiar ya de inmediato. Solo empezar el combate y como me ha ganado un ataque de tipo... De tipo roca o tipo tierra, obviamente la Brelum. Pero no es para rocas en este caso, perfecto. Pues ha jugado bastante bien ahí. Eh... Drenador, espera que... No, la robustez no funcione... Es verdad, la robustez no funcione... No, es verdad. La robustez no funciona como debería funcionar, así que... Voy a matarlo en Skye Overcat. Sí, lo va a matar. Y Drapion. Para Drapion tengo un terremoto, pero... No. Iron Man. Si acabo de subirlo ya. ¿Dónde la espada? Agilidad... Y ahora, eh... Puedo empezar a matar con Stone Age, por ejemplo. Claro, con la ferrea tampoco... Tiene mucho efecto, pero bueno. Drapion muere. Oh, lo voy a matar. Madre mía. Con la ferrea ahora sí, ya me... Usted tiene... No es que tenga bastante... No es que tenga la mejor defensa, pero... Tampoco está mal, eh. Defensa... Muy sharp. Defensa especial es horrible, pero la defensa la tiene bastante... Bastante alta. Bouldor. Nada. Otro que va a caer. Puso de Oclo, por ejemplo. Por ejemplo. Y Toxicroak. Tampoco tiene algo para pegar a este. Creo que no. Voy a sacar a este. Podría matarlo con... No es que tengo esto, óptimo. Eh... Podría matarlo con el... Con el Bishar, pero... Prefiero que los otros salgan con la experiencia. Ya que Bishar empieza su vida de Miguel. Así me favoreciera mucho más todo esto. Y ahora sí voy a ir por abajo. Porque es por donde debo ir. Tampoco. Estoy lleno de entrenadores. Eh... No es tan idea. Otro Toxicroak. Vosotros que se va a comer un... Un Extra Sensory que va a acabar con él. Eh... Valdor sí, ahora sí. Voy a meternos otra vez. Qué remedio. Es que hay Appercut. Fallo. Vale. Fallamos los dos. Y ya está. No es así de fácil. Yo ahora Drapion otra vez. ¿Tiene los mismos Pokémon o qué? ¿Qué crees? No va a hacer ni siquiera el... ¡Uhh! ¡Me va a cambiar! Pues... ¡Puede fuego! No sé qué ha hecho o qué ha fallado, pero bueno. Y a ver qué hay por ahí... Y... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha aparecido este tío? ¡Largo de aquí, tío! Estoy luchando con tentadores. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Si lo quedaron en juego, no me jodas. Bueno... ¿Este tío estaba muy loco? Se me ha acabado de lo quedaron en juego. Uno de dos. Que apuesto por la primera, pero la segunda tampoco... Estaría muy lejos, eh. Bueno, otro uno. Hostia, qué miedo, cocho. Y encima me confunde, pues... No la voy a tener que cambiar otra vez. En este caso voy a sacar a este ya. Un terremoto... Y adiós. Qué miedo, tío. Me he enterado una para... Me he enterado... Miedo de repente. Combate doble. Tengo de segundo linterna, así que... Quiero que... No lo hará mal realmente. Vale... Y aquí, pues... Hidrobomba. Por ejemplo... Tiene una defensa especial buenísima de los dos. Uno muerto y el otro... Voy a fallar con lo que sí. Voy a fallar el... El... Hidrobomba. Como... Como... A mi costumbre es. Y... Mira. Nada. No voy a estrenar el rollo hielo. Por qué no. No, no voy a estrenarla porque iba a atacar antes. Eh... Troll. Bueno... Vamos por aquí... Aparte de este... Quiero un regalo. Quiero un regalo. Quiero un regalo antes de no ser con... Mierda. No da igual ahora. Yo lo he hecho con vosotros. Otra vez. Madre mía. Se ven con los Voldors. Derribo. Fuera, hombre. Pesado. Toxicroak. Nada, nada. Vamos a sacar todo el rato lo mismo. Los originales. Fuera. Y... Mira, pues me quedo en pista y le meto en sofoco. Ya está. Y así vamos. Y ahora cojo esto. Plaza lluvia. Me da absolutamente igual. Realmente no creo que se lo enseña nadie. Y otro combate. Vámonos. Vale, esto ha subido el nivel. Por lo tanto, tendría que colocar otro Elite. Es que este acabo de subir. No puedo colocarlo otra vez Elite. Eh... Otra cosa sería... Poner este Elite hasta que sub... No, este que está en 56 también. No he visto quién sacaba. Terapia en mierda. Vale. Entonces, pues... Ir pegando con... Con este. Sería algo raro, pero bueno. Es decir, es que acabo de subir de... De nivel a... 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 A Big Tini. No voy a colocarlo otra vez Elite. Pero si no me queda otra, pues lo voy a hacer, claro. Vale, he zumbado este. Y el tío de abajo desaparece. Que había un tío aquí abajo. Bueno. Me odio. Me he cerrado, eh? No vale. Pero no habrá entonces. Vale. A ver. Vale. 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 Focos... Wisin muerto... Tiene la defensa especial Wisin... Y saca a Arbok... Pfff... Fictito otra vez... Es que... No quiero ser tan monótono... Uy vaya gallo... No quiero ser tan monótono... Vale... Pues ahora con Tratis... Todo el puto capitulo lo voy a estar luchando tío... Archeops... Vale... Me saca algo diferente... Este va a morir de un ataque de tipo roca... Pero no lo voy a dejar ahí... Uh... Suerte que tiene esa habilidad... Suerte que la tiene... Ya se ha notado... Madre dios... La habilidad de... De... Archeops es... Es... Defiatist... Creo que es... O Defiant... Una de las dos... Este lo lucho... Si que lo lucha... Pero no lo he visto... Pfff... Que fatal hecho... Madre mía... Bueno... Que hace que... A partir de que tengas media vida... El ataque se reduce a la mitad... Es una mierda... Posiblemente la peor del juego... No puede ir... Que juego mas mal hecho... Dios mio... Overhit... Hala... Fuera... No se que lo sacado... Pero bueno... Togitink... Eh... Habia visto el Tick... Pero no se vi ese de Togitink... O de Milotic... Ya he visto que era Togitink... Eh... Y ahora... Heimontob... Los paso rápido... Porque es que hay demasiados combates... No me gusta pasar rápido los combates... Es que hay demasiados... Si me lo aguanta el tio... Le hago esto... Porque se que me da la detección... Y ahora le hago otro... Que se lo matara igual... Así que... Y ahora... Como llevo los Pokémon... Porque acaban de subir de nivel... Eh... Le doy el repartir... Eh... Ahí el repartir a... A este o que? No se... No... Dicemos que tiene mas PS... Y mas experiencia creo... Bueno... Tiene nada que ver los PS... Pero bueno... No se porque lo he dicho... 217 ya... El M55... Eh... No... Un momento... Ahí está el deck... Se lo quito... Take... Y... Y... Tiene que que... Va a volver a ser el primero... Y... Este ítem... Eh... Give... Y... Esto... Y... Lo voy a cambiar por... 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 Por este... Y ya está... Y a este si puedo luchar... No, no puedo alcanzar a luchar con este... De ninguna manera... Me preocupa del... Fail... De juego este... Es que no se... Y esto que es tío... Por que está tan mal hecho todo esto... Lo voy a pasar todo el comp... Ay... Perdón... Lo voy a pasar todo el compitulo combatiendo tío... Tengo 21 minutos... 21 minutos... 21 minutos combatiendo... Doble Giga la distancia encima... Y yo doble... Doble tipo fuego... Empezamos bien... Eh... Doble cambio claro... No me queda otra... Flash Cannon... Ah... Es físico aquí... Claro... Encima le hacen... Le han hecho... Acela... Le he echado focus a... 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 Ahí me saldrá... A... A... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprende este ataque al nivel... ...30 y pico. Escadrille, posgarchón. Terremoto. Golpe aéreo. ¿Para qué? Debería morir Escadrille. No tiene defensa pero... ...es muy frágil. Ahí está. Debería morir y efectivamente ha muerto. Vale. ¿Qué más? ¡Flygon! Ups, tengo esto aquí. ¿Flygon? Pues... Tengo que este tipo de hielo sí, pero debería sacrificar a alguien. Para meter el rayo de hielo con linterna porque se me ha tratado de un ataque. De momento creo que es ir con carchón. No, voy a cambiarlo. Sí, sí, porque ahora es el más rápido. Y me voy a meter un ataque de tipo hielo. Así que... Hay de tipo... Dragon, perdón, y me voy a matar a garchón. Terremoto. Pues no creo que lo aguante de todas formas, pero... No. Yo juego con el terremoto porque si me lo mete a linterna la tendremos liada. Eh... Rangielo... Me hace respiro. ¿Qué gilipolle haces esa? No sé, me haces terremoto en un garchón. Y cuando tienes un poco de tipo eléctrico delante vas y le haces respiro. Encima no le he... Le he quitado la mitad de la vida justa. Puto dragón. Qué puto sentido es este, tío. El tema especial. Nada, no vas a quitar nada. Uff... Comparado con lo que... Terremoto, por ejemplo, me hubiera matado. Lo más seguro. No tiene puto sentido lo que me acaba de hacer este flygo, pero bueno. En fin, nivel 50 es para linterna, así que perfecto. Y me sacaré a Final Elegator. Pues me voy a quedar en pista. Final Elegator puede aprender a hacer remoto, eso sí, pero... Dado como este entrenador, a lo mejor no me lo hace. Chispa. Este sí que me hace el terremoto. Me iba a matar, claro que sí. Eh... 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 Vale. Digo que jugar así. Terremoto. Me voy a morir, evidentemente. Y ahora me voy a sacar a este y empezar a bien. Primero colocarás entrenadoras muy importantes. Esperemos no fallar. Terremoto. No debe... No me debería doler mucho pero lo es muy frágil, es la putada. Allí está. Y entrenadoras que... Temo siempre... Temo siempre a que me falle, no? porque es el nivel que más tarda en reaccionar respecto a los otros. Pero el mundo que tiene otra vez casi toda la vida. Voy a hacer un mega drenador. A ver cuánto... Mega, no. Mega gotar, a ver cuánto le quito. Bueno, voy a quitar mucho. Ahí está, porque es un ataque especial. Pero yo me curo. Él se ha quitado un video con los drenadoras. Se ha fallado de hidrobomba, por cierto. Así que no os voy a despedirlas. Y ahora sí voy a ir a por el gancho alto. Si lo mato yo, lo van a matar los drenadores, en teoría. Así que... ¡Eh! Va a cambiarlo. ¡Suelo! ¡Uf! Le voy a quitar lo suyo, eh. No sé, pero me voy a hacer el ataque de tipo... Me voy a hacer el ataque de tipo volador. Así que a lo mejor se meterá Iron Man y... Con suelo no puedo tocarme Iron Man. Y me rayo también me voy a usar. Vaya tela. Se me va a fallar. Eh, roca filada. A ver si me rayo. No me debería quitar mucho. Es físico. Es físico por estar 150 de potencia. Pero aún así, eh... No. Se ha equivocado en la decisión de hacer el hiperrayo. Solo muerto. Y me voy a sacar a Feraligator otra vez. Bueno, pues voy a meter a... A Brenoom de nuevo, ya ves tú que problema. Mete otra vez a Trenadoras. Y no es que haya Perkaz que le doy a los suyo. Aquí dan dos Pokémon, Feraligator y otro. No sé cuál, porque será el otro. Serán otra vez uno. Un Pokémon inventado, como fue el caso de... Hidrobomba. Como fue el caso de... ¿Cómo se llama esa cosa? Conard. Madre mía, lo que me quita es el Hidrobomba. Ahora sí que he fallado. Madre mía. Pues espero a que falle con el Hidrobomba. O no sé qué hacer. A ver. Hidrobomba. Vale, cada vez me voy a quitar más. No sé por qué. Se nos está en rango de torrente. Ahora ha hecho... Ha hecho al tonto. Ahora. Otra vez me voy a hacer el tonto. Es muy bipolar este juego. Una vez puedes jugar de puta madre y la otra hacer me ataques tontos. Si no me falles ahora, vale. Más rápido porque me vas a hacer sufrir. Y ahora si no lo mato yo, lo deben matar las drenadoras. Así que... Es que haya Perkaz. ¡Fuerza bruta! Desconocía este ataque por parte de este Feraligator. Sé que podía aprenderlo. Sabía que podía aprenderlo, pero no sabía que lo podía tener Feraligator. Sí, sí. Lo más doy, efectivamente. Porque el drenador... Es decir, se tiene la derecha de bajada. Sí, sí, sí. Lo mato yo. Me quería con los drenadoras. Así que me gustaría haberlo dejado un poco de vida y con los drenadoras colme un poquito. Es Crafty. Vale. Voy a seguir con... Con tonto de momento. Tiene dimensión, eso sí, es lo malo. Pero... ¿Puedo sacar el aprovecho a algún otro Pokémon? No, me paran bastante. Puedo meter el ultrapuño. Eso sí, puedo meter el ultrapuño. Decido donde un vivo, eso sí. Le doy un ultrapuño. Eh... Luego meto a D-Sharp. Dejado que me lo maten. Pero reviviendo a Toad. Y ya, pues... Voy a empezar a soltar... Eh... Eh... Ganchos altos. D-Sharp no tiene absolutamente nada que hacer. Nada. Contra... Es Crafty. Y tiene restos encima. La madre que lo parió. Así que nada. Voy a curarme con... No, revivir. No sé dónde está. No sé dónde los tengo. Sé que tengo, pero... No sé dónde los tengo. Revivir. Ahí está. Y... Eh... Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, yo no estoy menos un ataque. Puedo meter a hacer nublas perfectamente. Sin que me fallen. Si es que él no me mata, aguanta. Vale. Bien. Bien, porque... Ahora con los drenadores me curo bastante vida con ello. Y él no me mata de otro ataque. Yo puedo soltar... Eh... Eh... Sky Uppercut. Que es gancho alto. No lo hacerlo crítico, por suerte. Pero el gancho alto debería quitarle bastante. En caso de que acertara que lo hace. No lo matará, pero... Ahora... Vale, si va a cubrir con esto, sí. Pero los drenadores me van a quitar más. Y con el ultrapuño debería matar. Debería. Viendo lo que le he quitado antes. Estando intimidado. Que es más o menos lo que le he quitado ahora. Un poco menos. Ahora debería matarlo. Y... El ultrapuño va... Va a decir si gano o no. Vale. Eh... Ufff. Corpulencia. ¿Para qué? ¿Por qué me haces corpulencia? No tiene punto sentido lo que me vas a hacer. En fin. Eh... De todas formas, hubieran matado a las drenadoras igual en el siguiente turno. Sacando Victini. Así que... Tengo un problema. Yo soy más rápido que X-Crafty con Victini. Así que... También lo hubiera matado con puño fuego. Así que la verdad ya estaba decidida. Habla de... ¿Qué te pasa? ¿Te está controlando de nubias? No lo sé. He encontrado este rubí brillante en la cueva de Ojo de Tierra. Mi madre tiene una mala reacción con él. Pero... He decidido... Eh... Cogerlo... Y examinarlo... De todas maneras. Vale. No me interesa poner algo que me está diciendo. Así que dame puto rubilla y lárgate. Yo quiero llegar a la siguiente ciudad. O hacer lo que sea. Pero avanzar. ¿Por qué puedo avanzar? ¿O qué, tío? Es que hablan mucho en este juego. Me está estresando mucho. ¿Cómo? O sea, que tengo que leer y decir lo que tengo que hacer. ¿Puedo muerde de humos? 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 Ah, que le he robado el rubí. ¿Puedo muerde de humos? ¿Qué es esto? No, se ha vuelto loco otra vez. No. Bueno, lo vas con este tío. Me he tocado mucho en los huevos. No. No. Tengo que luchar otra vez con él. Buah. Es que se pasa mucho en este juego. Se bokea. Voy a hacerlo fuera de cámara y ahora vengo. Vale. Por lo que he podido ver... Porque no sabía qué hacer y ya he mirado por todos sitios. He buscado por YouTube a alguien que tenía la guía subida. Y... La verdad es que... Ha pasado una cosa que a mí no me ha pasado. Es decir... En sus vídeos se ha abierto una puerta. Una puerta... O una valla. O una valla. Y a mí no se me ha abierto nada. Voy a ver si se ha abierto ahora o... Pero este tío no le he tocado absolutamente nada desde la última vez. Pero... Voy a hacerlo rápidamente, sí. Pero no sé. A mí no se me ha abierto esa puerta que tendría que abrir ahora. La veréis, en teoría. No, es aquí. Es de esta zona de aquí que no se abre. Por lo tanto, voy a poner el cheat ese que tengo aquí abierto. En teoría. Ahí está. Pene. Si estoy aquí. Creo que eso no es esto. Creo. Está ahí. Me voy a esquivar esto porque me pasa a luchar otra vez contra este tío. Lo único que ahora... Vale, el input ahí por donde es, macho. Vale, pues en teoría. ¡Woo! Cuando tengo el juego hecho mierda. ¿Qué cojo no es esto, tío? Me han timado con este juego, macho. Vale, ¿qué tengo que hacer? No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Voy a hacer una cosa. Voy a mirar... Voy a mirarme... Voy a mirarme como acaba la guía del tío este. Bueno, es el capítulo este. A ver qué tengo que hacer yo. ¿Por dónde tengo que ir? Porque es que no puede ser esto. Estoy alucinando mucho. A ver, voy a ver dónde estaba. Que era aquí. Creo. Y un momento. Ahora vuelvo. Pues nada. Es decir, no sé qué puedo hacer. Porque he solucionado el problema este. Es decir, no he solucionado el problema este. Es más, estoy aquí porque he intentado luchar otra vez contra este tío. Pero nada, el juego de rápido he perdido. Es decir, no sé qué puedo hacer en la guía original, por lo que veo. Se abre una puerta ahí arriba y tienes que ir, en teoría, por esa zona de arriba. Porque se abre como una puerta. Una puerta no. Pero es decir, lo que hay, por ejemplo, entre el bosque verde y ciudad plateada. Que hay esa minicabina, que entras por un momento y sales otra vez. Pues tendría que salir esa área arriba, pero no sale. No sé qué cojones tengo que hacer. Si alguien me puede ayudar, por favor. Estaría muy, muy agradecido, la verdad. No sé qué tengo que hacer ya a partir de aquí. No voy a volver a empezar el juego desde el principio, evidentemente. Porque suficiente me está costando ya. Pero no sé qué puedo hacer. Si alguien me puede ayudar, estaría muy agradecido, de verdad. La verdad, la verdad, sí, estaría muy, muy agradecido. No puedo hacer nada más, no puedo, no puedo hacer absolutamente nada. Voy a probarlo por última vez. Claro, claro, estoy con los trucos activados. ¿Y esto? ¿Cómo se llega aquí, tío? ¿Qué mal hecho está esto? Madre mía. ¿Cómo cojones? Ah, le puedo llegar por aquí, ¿no? Sí, vale. Este lo cogí, creo. Bueno, no sé qué cogido, pero bueno. Este MT-12 es mofa. Nada, pues... Voy a volver hacia ahí, a ver si puedo hacer algo. Lo que sí que puedo hacer es luchar contra estos, que voy a luchar ahora. Contra este no luché antes. Está muy mal hecho esto, tío. Me toco mucho las narices que esté mal hecho. Increíble. Onix, pues yo qué sé, tío. Es que ya no tengo ganas de luchar, macho. Carra costa, vale. Pues... Como no pueda ser el juego, me cagaré en su vida, ¿eh? En fin, increíble. Vale, y ahora, a partir de aquí, pues, guardo. Lo que voy a decir, sí, guardo. ¿Y qué? ¿Qué? Aquí tendría que estar la cosa esta. Y no lo está. ¿Por qué no lo está? ¿Qué hago a partir de aquí? ¿Voy por aquí? Yo si no siento bien, no puedo jugar. Es que no puedo, no puedo. No sé ni dónde estoy ya. No estoy. Buah, esto es donde... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo jugar así. Ha subloqueado y no puedo andar mucho. Pero, ¿dónde estaba? No me acuerdo ya. Aquí era. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Es que no puedo hacer nada más, la verdad. Estoy bastante decepcionado. Si alguien me lo podía arreglar o decirme qué hay que hacer aquí, estaría muy agradecido. Ya lo he dicho. Vamos a dejarlo aquí con esta decepción. Y nada, espero que os haya gustado. Dele, like, suscribiros, comentad. Ayudad, por favor. Porque necesito esta ayuda en estos momentos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.